Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa Hola, soy Tizo, bienvenido a un nuevo capítulo de Precaución, amigo conductor La senda es peligrosa Lo mismo hoy, lo veis un tanto raruna ¿Por qué? Porque he decidido ponerlo en vez de a pantalla completa en ventana Y bajar un poquito la resolución Aquí lo podéis ver Que está a 1024x7, luego lo estiro y tal con el editor de vídeo Bueno, me ha salido esto Desde aquí puedes acceder a toda la información relevante a tu carromato O no, a tu camión, que diga, compré otra actora Vale, ahí, Iveco Visitar ¿Realmente quieres ir a Frankfurt y visitar el concesionario? No, lo haré en otro momento, ahora no Pero sí, tengo que comprar uno y tengo aquí Un vistazo a tus garajes, vale Y email, tengo dos Pensamos que te gustaría saber que ofrecemos préstamos Visite el banco más cercano O me dejan dinerico Pues vamos a coger esto, sí Y ahora ya sí puedo ir a comprar también, ¿no? Vale, pues ahora vamos a comprar un camión De Iveco Comprar online No O visitar, sí Vamos para el inter Vamos a comprar ¿Cuánto vale? Tu dinero 110.000 Y este vale 168.000 O sea que no ¿Hay más? Ah, vale, sí Este vale 150.000, nada Este vale 94.000 Este me gusta Pues este mismo Este no Vale, ¿cómo lo compro? Aquí Comprar Ya tengo camión Mío propio Vale Mi primer camión Chispas Vale Y ahora Pues recogeremos un trabajo Como siempre Pero bueno Ya veo Que ahí me estaba dando mucho más frame ¿Y ahora qué? Ya tengo el camión ¿Ahora qué? Venga Arranca Dale Eso Bye Uy Uy, va Que susto Toma Ah Para probarlo Y eso será ¿No? O yo que sé O para dejarlo en el garaje Porque Vale Ese es mi camión Sí, muy bonito Y tal Bueno Ya me está dando Un spray más Yo quiero Ah Que lo tengo que meter ahí Supongo Vale Y está lloviendo ¿Cómo son los limpias parabrisas? ¿No están las luces de peligro? Ah, que lo dije Que lo iba a mirar el último día Oceani Teclado Por aquí no está Intermitente Aviso de peligro Que la F Luz en la L Luz en la L Alcance en la K Por eso el otro día No se veía la A El faro Cero Pocina A la H Sin aire N Ráfaga Luz de J La P Vale Bueno, ahora volvemos ¿A dónde estábamos? Le vamos a la P Ah, mírala A ver la bocina ¿Cómo era la B? A la H La H Cuidado Cuidado No te dejo nada Bueno, voy a quitar Los limpias ¿Y aquí qué? Pulse la siguiente tecla Para administrar Este garaje Ya está Información del garaje Viaje rápido No Vamos a salir Vamos a trabajar Porque necesito Pagar toda la deuda Que tengo Así que vamos Por aquí Fuera Otro correo Que no he leído ¿A quién le puede interesar? Estamos buscando Conductores Experimentados Con camión propio Que eso ya tengo Para un número Elevado de entregas Ofrecemos Salarios competitivos De hasta 6.000 euros Por trabajo Por favor Si tienes vehículo Propio Pregunta directamente En Frankfurt A Main Vale Aquí está ya mi camión He estado A la empresa Que ya lo iremos viendo Y vamos A mercado de trabajo Eres contratado Como conductor personal Sin rollos Todo está Previsto Bueno Vamos a A Todavía a esto Vamos a coger uno cortito A ver Donde se veía el tiempo 1900 1900 Si no Por los kilómetros Este primero ¿No? Frankfurt Estrasburgo 1900 1900 kilómetros Dos horas No termina Pero no viene Bien Trega estándar Venga Este mismo A lo mejor Este si lo dividimos En dos Llevo la carga Pues no sé Vamos a ver Era con F3 No ¿Por qué no se ve La cámara? Vamos a ver La carga ¿Y dónde está la carga? ¿Dónde está mi carga? No sé Pero suena muy mal Encima está lloviendo No veo nada Vamos a darle a las limpias Ahora Bueno Yo sigo las flechas No viene nadie Ahí se da el paso Además No me llevo Una por delante Para Pues nada Tiramos por delante Espero que no venga nadie Por ahí No veo Creo que está lloviendo Y tal Vamos a poner las luces De eso Las cortas Eh quieto Para Venga Para adelante Ahora No llevo carga Ni nada He puesto las luces Ahora No las largas Las normales Que rápido Va Encima estoy ladeado Ahora Cuidado Cuidado Para Frena Uy Este Como es lo que se va Aquí está cayendo Casualidad Compré el camión nuevo Suerte que no lo he lavado Ni nada Este si lo voy a dividir En dos partes Yo creo Porque si no Esto corre mucho Se va mucho Para los lados Este camión Una barbaridad No sé si puedo Jugar con el Justy Otro día lo pruebo Ahora no Ya voy con el teclado Muy bien Ahora La primera A la derecha Lo bueno De ahora Es que Puede cortar En cualquier momento No como en el otro En el uno Que el sistema De grabación La verdad Es Es distinto Entonces ahí Si tenía que buscar Una gasolinera Un sitio tranquilo Aquí Digo aquí mismo Corto Corto aquí mismo Y no pasa nada Y al siguiente día Pues aparezco el mismo sitio No hay problema En ese sentido Para el otro lado No viene nadie Venga Vámonos Voy a ponerle para acá Ahí Y para Bueno Esto va muy Enfilado Supongo Que no Tendría Que coger La carga Ahí Era mi Garaje Tendría Que ir A por Ella Supongo No lo sé De esta forma Creo que lo he hecho Lo vamos a ver En el siguiente Capítulo Porque aquí No sé Si me dará Tiempo A llegar ¿Qué es eso? Ahí hay una señal Muy rara En medio De la carretera Esto va Y aún así Los frames No No he conseguido Que se vea Como yo quiero O sea Se ve bien Pero tendría que estar Dando mucho más frames A mí me pone 11 La sensación No son de 11 frames No sé Vale Ya he parado de llover Quitamos las luces También Que ya es de día Y venga Dale Le doy las teclas De tal manera Que no sé Aquí está bien Y el F1 Pausa Vale Y te viene también El F2 Siendo apagar Los espejos laterales Nada Los voy a dejar tal cual A ver A ver Que creo que ahí En breve Que tengo que hacer Salirme Por aquí A ver Como va esto Cuidado que me doy Que me doy Al final Ahora me voy Para el otro lado Que estoy mirando El 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 planner Vale Vale Es por aquí Estoy mirando El GPS Y no estoy De lo que tengo Que estar Que es A conducir Y esa sombra Que se me ha puesto Ahí Aunque es No lo sé Bueno Por aquí Vamos bien De hecho A tope Como pasan Los 8 Z Nada Estaré 15 minutos Más o menos O sea que De aquí a un rato Paro Me salgo al menú Y Ahí ya me despido Y eso Para Que sea más Que sea más fácil El próximo día Pues Continuemos Creo que las señales Esas azules Que vienen Ahora vienen Una ahí adelante No sé Si la veis En el GPS Supongo que sí Porque estamos Pequeñicas Yo creo que son Los límites De las provincias O de los países Una de dos No lo sé No Lo Sé Pero yo creo Suspecho Que es algo de eso Uy Esto va muy lento Para mí Vamos a adelantar Y todo Después de la furgoneta Vámonos A tope Venga Adelanta 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 Pues sí Que voy bien Que ayuda el intermitente Adelantar a estos dos A ver si puedo Una Voy Adelantándole A estos seres Estos seres Ya crees Vamos Ya voy tirando Para la derecha En cuanto lo vea Para el otro visor Ah, ahí está Muy bien Y ahora aquí Que tengo Uy, cuidado Ahora aquí Uy, cuidado Que me doy con el baden A ver Aquí que tengo que hacer Tirar Para la Derecha No No Tirar De frente Vamos a frenar Un poquito Un poquito Intermitente Que ya Intermitente Tiene 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 Los coches Detrás No se atreven A adelantarme Están mirando Y dirá Ese es el camión Menuda Ahí Vamos a ir Pues nada Yo creo Que lo vamos A dejar Aquí A ver Aquí hay Unas señales Ah, no Que son del Carril Del otro Carril Cuidado No he metido El coche Ese de milagro Es que ya Le vale Adelantando Para la derecha Eso no se puede Hacer Pues Lo vamos a Arquí ¿No? Sí 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 Venga Sí Le doy al escape Y aquí Lo dejamos Como Siempre Lo primero Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar a me gusta También podéis comentar Tanto los comentarios Como a vuestros amigos Para que se pasen Por el canal Vosotros también Os podéis pasar Por el resto de vídeos Del canal Compartir Este y otro De mis vídeos En vuestras redes sociales Y suscribiros Si no estáis suscrito Nada más Ahora sale mi queco O avatar Y se despide Así que muñeque Propagar La palabra Desde la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!